En Las Charcas, precisamente en Asua, ocurrió un accidente de tránsito cuando una jipeta que pertenece a la avanzada del presidente de la república, aparentemente perdió el control y se salió del carril cayendo en una de las cunetas del tramo carretero Las Charcas Estebanía. En el accidente se reportaron varios heridos, aunque se desconoce la cantidad exacta, mientras que la policía acudió de inmediato al lugar. ¡Ay, mamá!